Voy a vivir al último día, así que por eso vine y bueno, me vine caminando de mi casa de Seferino hasta acá porque en realidad no tengo para la sube, ahora me tengo que ir de vuelta otra vez y después tengo que ir a trabajar, así que no, mal, mal. Eso es difícil para el jubilado, ¿no? Sí, yo soy pensionada, lo mínimo, lo que cobro, no, no me alcanza, pues tengo que trabajar sí o sí. ¿Trabajando con cuántos años? Yo, 73. ¿Tiene que seguir trabajando? Tengo que seguir trabajando, no me queda otro. Porque no llega sino a fin de mes. No, no, ni a la mitad del mes, no, aparte que tengo que pagar los tres, gas, luz y servicios de cobre, ahí nomás se me va todo lo que cobro. ¿Cuándo le llegó de energía? De gas, ¿cuándo le llegó? De gas, a ver, acá tengo, bueno, este mes que pasó me llegó 31, pero ahora si yo no vengo a hacer suicidio, el doble, el triple. ¿La energía también subió? Sí, sí, subió. Así que las tres cosas que yo pagué, el mes que pasó, más de 150 mil pesos. Más de la mitad de su suelo. Claro, sí, así que me quedó solamente para comprar algunas cosas y listo. ¿Y de qué tienen? ¿Por qué? Es difícil trabajar a los 70 años. La verdad que yo no tenía que estar trabajando, pero no me queda otro. Decir que, bueno, por ahí mis hijos me ayudan igual y así yo, y aparte cobro casi en la mitad del mes. ¿Tuvo que venir caminando porque no tiene para la sube tampoco? Tuve que venir caminando y me tengo que ir caminando hasta mi casa, hasta su ferino. Y eso es lo que le pasa a muchos jubilados, ¿no? Yo, y así como... ¿Qué quiere decirle a los representantes políticos? No, no, que se pongan las pilas y que por lo menos que a nosotros los jubilados, pensionados, que estamos con la mínima, que no sé, ¿qué le puedo decir? Todos decimos lo mismo, que esto no puede seguir así, la verdad que no.